Esa carita guapa no usa photoshop Y ese culo queda cabrón en mi habitación Me manda nudes porque conmigo anda hot Le chupo la tota como un lorry pop Pero me duele el corazón como a Julian Ross Cuando voy a darte un beso y me dices que no Si hago el tonto es para llamar tu atención Yo tengo poco pero valorado en un millón Es amor y del bueno no lo entreno Eres pa' mi como David pa' Donatero Pasó solo otro invierno pero que espero Si solo pienso en ceros en hacer mas dinero Ahí fuera hace bueno pero te llueve dentro Te lo hago sin peros, rápido o lento Sé que estás lejos pero te siento Me duele ese ritmo del tempo Y no, no vas a verme llegar a viejo Pierdo años de vida si no me duermo en tu pecho Tú tan bonita y yo tan muerto delante del espejo Si me piensas aparezco y te jodo el sueño Se hace la raya larga Como las uñas con las carañaba mi espalda A veces te extrañan pero se me pasan como el tiempo dentro de su tanga Lo que más quieres es lo que más te daña La cara triste, el alma triste, el cora triste Por la mierda que me hiciste La cara triste, el alma triste, el cora triste Por la mierda que te hice La cara triste, el alma triste, el gola triste Por la mierda que te hiciste La cara triste, el alma triste, el gola triste Por la mierda que me hice Blue Monday Ah, Monday Ah, Monday